Música Personas raras, anormales, alejadas del resto del mundo, pero también consideradas únicas, es como se describen los coleccionistas, gente apasionada, que se dedica a agrupar, ordenar determinados objetos. Música Suriel León, coleccionista desde hace 38 años, compartió cómo nació el Museo del Coleccionista de Tijuana. Hace 10 años aproximadamente hubo una reunión de coleccionistas, estamos varias personas, conocimos a mucha gente, lamentablemente entre un evento y otro evento uno fallece, y nos preguntamos la morbosa pregunta de qué pasó con las cosas, nos enteramos que la familia en él le interesó y la tiraron, nos puso a varios a pensar, obviamente los más mayorcitos fueron los que les dio más miedo, yo todavía estoy así como que más chavacano, pero de todas maneras si te piensas qué va a pasar con mi colección. Platicando, viendo, juntando dinero, porque no es barato, se adquiere el inmueble, son nuestras colecciones, bueno, nuestras de mis compañeros, la mía todavía no llega, pero está obviamente al pendiente para cuando se ocupe una exhibición, no sé si vaya a ser temporal o la hora que se vayan a cambiar las piezas, pero a fin de cuentas es proyecto a futuro. Se abre el museo el 29 de abril del año pasado, 2017, estamos aquí en la calle Séptima entre Revolución y Constitución, en la zona centro de Tijuana. Actualmente en el museo, Ricardo Unzueta, dueño de la colección de Funko Serie Marvel, presenta sus piezas que permanecerán hasta enero. De la serie de Marvel son como 520 y tantas piezas hasta ahorita, tenemos 413 que nos prestó, sé ya porque Ricky me mantiene al tanto, ya tiene nueve piezas más, obviamente no las ha traído, pero o sea, tenemos de todas maneras confirmado por la gente de Funko Pop la colección más grande en todo México. Con más de un año abierto, Mukoti registra buena concurrencia, aunque Suriel lamenta que sean más los extranjeros quienes se interesan por los objetos exhibidos que sus propios con nacionales. Me sorprende más que vengan más turistas que gente local, o sea, bien han venido canadienses, australianos, ingleses, alemanes, rusos, franceses también, personas de aquí de Tijuana, los que nos conocen, los que pasan en el centro, ya ahorita Tijuana está muy grande y tiene centros comerciales donde todo lo que puedes ocupar lo encuentras, ya no tienes que venirte al centro A, pero las mismas familias que sí nos están siguiendo, o gente que conocen del museo, cuando aprovechan han venido y nos han dicho, o sea, los hemos seguido, sabemos del museo desde antes de que abrieran, estábamos bien emocionados, pero no habíamos podido venir, y sin embargo cuando tienen la oportunidad sí han llegado y pues la verdad emocionados por ello. Las colecciones exhibidas en el Mukoti pertenecen a Miguel Ángel Pérez y Mauricio Pino, quienes actualmente reúnen cerca de 9000 objetos. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Eric Gómez enviados, Notimex.